El tema que dominó la reunión de la Comisión de Cuenca del Río Gí fue la reciente inundación que desplazó a 6.597 duraznenses. Las inundaciones que son un producto de la irregularidad de la naturaleza es lo que no podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es o minimizar son los efectos y los costos que están asociados y eso se hace con medidas estructurales de revertir una situación generada históricamente de dónde está ubicada la vivienda, la población, las actividades. Para algunos vecinos perjudicados por las inundaciones, la represa de Palmar sería la causante de los niveles del Gí frente a la ciudad de Durazno. Sin embargo, los científicos que llevan adelante el programa de alerta temprana no lo consideran así. Si tuviera una incidencia la represa de Palmar, lo que decimos nosotros es que estaría mal pensado el modelo y entonces nosotros no podríamos representar con la certitud que hemos representado el nivel que iba a alcanzar el río y poder avisar eso con 48 a 72 horas de antelación. Se decidió conformar una comisión con técnicos y vecinos para que despeje todas las dudas sobre el tema. Hay que seguir trabajando, creo que tenemos que seguir descubriendo el porqué de las cosas y si vino para quedarse estos fenómenos tenemos que seguir luchando para que haya una mejora hacia la ciudad. La próxima reunión del Comité de Cuenca del Río Gí será dentro de dos meses en Trinidad Flores. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, Info TNU.